Le ofrezco la palabra al señor diputado Don Tomás Pilch hasta por 2 minutos 54 segundos. Diputado Is, tiene la palabra. ¿Cuántos ojos más deberán perder los jóvenes para que el gobierno escuche y ordene al fin del uso de los balines contra quienes se están manifestando? ¿Cuántas violaciones y abusos sexuales en comisarías para que la ministra de la Mujer las condene con fuerza y el gobierno detenga esa monstruosidad, ministro? ¿Cuántos mutilados antes que dejen de disparar a quienes marchan o incluso solo miran? ¿Cuántos jóvenes más van a ser usados por carabineros como verdaderos escudos humanos? ¿Cuántas declaraciones podrá hacer el general director de carabineros garantizando la impunidad a los carabineros, asegurándoles que no les va a dar de baja ni aunque se lo ordenen? Yo le pregunto al ministro ausente, ¿cuántas mujeres de lo hermida serán gaseadas, apaleadas, sacadas de los pelos de sus propias casas? Y le pregunto al ministro presente, ¿vio las imágenes? ¿vio lo que pasó ahí? Porque después por la prensa dicen, Turba atacó comisarías. Mentira, ministro. Mentira. Las atacaron en sus casas, las golpearon 20 o 30 veces. Por cierto, después fueron a la comisarías para tratar de rescatar a su gente e incluso a los familiares. También los detuvieron y los apalearon. ¿Han hecho algo al respecto? Nada, ministro. Nada. El presidente le declaró la guerra a nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo le van a seguir disparando a nuestros hijos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto César Mallea, suicidado en la 56ª Comisaría de Peñaflor, después de ser detenido durante el toque de queda? Y por último, ministro, con todo mi dolor, porque de verdad que me revolvió el alma y no he podido dejar de pensar en mi propio hijo aintañero. Yo le pregunto, ¿cuántos Gustavo García? ¿Cuántos Gustavo García? Yo les quiero decir, son nuestros hijos, ministro. Son nuestros hijos, ¿hasta cuándo los van a balear, los van a dejar sin ojos? Es una crueldad que tienen que detener ahora. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado Tomás Vílez.